Hola, soy Miguel González, especialista de HIV y SIDA en el Hartford Gay and Lesbian Health Collective. Como ustedes todos saben, pues ya hemos estado haciendo videos acerca de los programas que tenemos disponibles en el Hartford Gay and Lesbian Health Collective. Y hoy, pues obviamente, vamos a hacer un dictado, verdad, del programa, de un programa muy especial, el programa dental. Que cubre los servicios en el Health Collective. Si bien nuestras instalaciones aún están cerradas por la pandemia del COVID-19, nosotros planeamos reabrir. Y cuando nosotros reabramos, obviamente que continuaremos proporcionando los servicios en el departamento dental. Entonces, mientras tanto, estamos disponibles por teléfono para responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Nuestra clínica dental está abierta todos los miércoles, los jueves y los viernes, por las mañanas. Entonces, durante los días. Nuestro dentista Kevin Hall brinda atención dental de calidad y sin ningún prejuicio. Junto con nuestro atento personal del departamento dental que se enfocan a crear una experiencia cómoda en nuestra clínica dental. Los servicios que ofrecemos van desde chequeos preventivos y limpiezas, empastes y radiografías. Además de que también tenemos servicios de dentaduras postizas, coronas, carillas dentales y extracciones simples. Si el colectivo obviamente no tenemos los servicios para atender a una necesidad dental particular, entonces te proporcionaremos un referido para algunos de los dentistas que nosotros ya conocemos y que estamos 100% seguros que vas a tener un servicio excelente y que serás bien atendido. Nuestra clínica, una vez más, se encuentra en nuestras instalaciones del 1841 de la Broward Street en Hartford y aceptamos muchos tipos de seguro. Pero debido al COVID-19, actualmente no estamos haciendo ninguna citas. Pero una vez que lo vamos a reabrir, entonces puede llamar y programar una cita llamando al 860-278-4163 a la extensión 121. Si tienes alguna pregunta sobre nuestros programas, pues entonces llámanos, no dudes en llamarlos. También puedes enviarme un correo electrónico en cualquier momento a mi email a miguelg arroba hglhc.org. Nuevamente, nuestro número de teléfono es el 860-278-4163. Gracias por sintonizarnos hoy y como siempre, siéntete bien y sé tú mismo. Cuídate mucho. Un saludo de tu amigo Miguel González y esperemos que te encuentres bien. Saludos. Recuerda que tenemos una cita este lunes a las seis y media para poder hablar acerca de esto. Vamos a tener un live y por favor, estate comunicándonos con nosotros para poder hacer efectivo esto. Cuídate mucho y estamos en contacto. Bye.